Cuando la abogada de Manos Limpias menciona al rey Juan Carlos... ¿Qué conocimiento tenía su majestad el rey Juan Carlos de sus negocios y dos de su esposa, señor Urdangarín? Urdangarín se queda en blanco. Solo recupera el habla para decir que el correo en el que pide al rey que use sus contactos no está admitido en el juicio. Bueno, no admitido. Ante la insistencia de la abogada, el ex duque contesta, pero la presidenta del tribunal le interrumpe. ¿Participaba usted además del señor García Revenga, como ha manifestado ya a su majestad el rey, sus trabajos, no? Sí, le comunicaba de cuál era mi proyecto. Espera un momento, lo conteste. Tenía razón, el documento se había descartado previamente. En esta ocasión el tribunal va a interpretar que ha sido un error de la parte. Aunque Urdangarín ha podido dejar claro que don Juan Carlos no conocía sus negocios. ¿Intercedió señor Urdangarín, su majestad el rey Juan Carlos, en sus negocios y los de su esposa? Ni en los negocios míos ni en los de mi esposa. Y cuando le enumeran los gastos de la visa de Aizón... Camarras a frutas, mango, peluquería y hongueras, decatlón de la Illa, Eroski, Naturcenter... Señala a su secretaria... ¿Quién usaba esas tarjetas visa? Desconozco, desconozco eso. Si no la usaba usted ni la usaba su esposa, ¿quién la usaría? Pues ya le digo, mi secretaria supongo que efectuó muchísimos gastos. La infanta dice nunca llegó a disponer de la tarjeta de la compañía. Ella no tenía físicamente la tarjeta, de manera que ella no ha podido utilizar la tarjeta de Aizón. Asegura que si hizo algo incorrecto fue porque estaba mal asesorado.